FlowRD.com Yo estaré en Santo Domingo Yo en un resort Y oí Rap Bombero ¿Qué es el Rap Bombero? ¿Qué es eso? Rap Bombero C 24 Jice Jice Jrence Joc 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 Dice, vamos arriba que yo no le pongo pero, no me diga a ti que yo no te quiero. Lo que pasa fue que me fui en otro vuelo y ahora hacemos coro con rockeros y mamberos. Es una loquera de esas que no tiene suelo, vamos a hacer los lenticos como un suero. Este discocismo va a bailarlo en cuero para todas las mujeres y tigres rumberos. ¡Viva! Esto es una vaina de la que no tienen freno. Vamos acelerado que rompemos tamillero. Este es un tema que se llama Rabumbero Pa' que se lo goce Latinoamérica entero Y en este iraquina ya se forma un lujidero Y hasta el combo está bailando el Rabumbero Rabumbero, Rabumbero Hasta el combo está bailando Rabumbero Rabumbero, Rabumbero Hasta el cojo está bailando el Rabumbero Rabumbero, Rabumbero Hasta el combo está bailando el Rabumbero Un tiro pa' los lados, un tiro pa' los lados, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro. Hijo, escucha, escucha, con el rap bombero nos fuimos pa' la yuna y puede ser malo. ¿Eso es uno? Ay yo son, that shit sick son I know what you say, son, but she sick Yo play that shit again son Sex you know man, that's what's up my day man Fuck that, fuck you, I go fuck Pegas my jam, my day, nigga, I go fuck Play that shit junior Oye chico, o mundo tá gelando Rápido ayer en Miami No se dejaron una buena sola Comiendo quien tomó E comiendo carajo Que cosa más Grande chico Ojo como yo me lo canto Pobre hermanito El mundo está bailando en tu rato, pero Hola Ay Me tocó a mí también escuchar el rato, pero Está divino Escúchalo en tu mente, ¿qué? Vivo, 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 vivo T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T ¡Money Rove!